No es la sal, no son las harinas, no es el refresco, no es el azúcar, no es la comida, no es el gluten, son tus emociones, son tus decisiones, son tus justificaciones. Te duele porque aún no has aprendido a disfrutar, porque vives en el pasado guardando en tu corazón odio y resentimientos. Te sigue doliendo porque sigues en la negación y falta de responsabilidad para tomar las riendas de tu vida, culpando a todo y a todos. Teniendo dentro de ti todas las respuestas, así como la vitalidad, la fuerza y elasticidad corporal para soltar lo que te estorba y bloquea. Deja de castigarte con tantas adicciones, de autoflagelarte, de vivir en tu zona de confort, viviendo tu drama, por tu falta de apatía e inmadurez emocional. Te duele el cuerpo porque te duele el corazón espiritual y no aceptas tu presente, dándole poder al recuerdo de sufrimiento. Te duele porque no cierras etapas eligiendo tu papel de víctima en tu realidad que creaste de caos. Te duele porque le has dado poder a la herida que no has querido sanar. Te duele tu cuerpo porque te estancaste por miedo y te dejaste a un lado. Te duele porque no te sientes merecedora, merecedor de vivir una vida sin traumas, para volar y sentirte como el espíritu libre que eres. Te duele porque has permitido que sea la voz de tu clan familiar, la voz de la imposición que te ata, la que te silencia en represión, confundiendo toda apertura para que sea tu voz interior la que accione y se manifieste ahora. Te duele el cuerpo porque no vives en paz. Te duele el cuerpo porque no te valoras, porque no te amas. Te duele porque callas en vez de expresarte. ¿Por qué culpas al amor? Si el amor es libertad y te obsesionas en querer controlar. Te duele el cuerpo porque confundes un ring, donde poder vomitar tu desdicha con la pareja, si es que la tienes, y si no, es que ya se fue. ¿Por qué exiges un respeto que no te atreves a generar, si tú te reflejas en esos mismos espejos? ¿Te duele porque no te atreves a conectar con tu divinidad? ¿Por qué sigues con el temor de sentirte libre? Te duele el cuerpo porque no te permites recordar que naciste para ser feliz, para ser próspera, próspero, disfrutar de una vida en equilibrio para crecer y evolucionar en el amor que ya eres. Te duele el cuerpo porque no inviertes en el silencio, ni haces las pasas con tu soledad, que representa tu sol interior, que es tu brillo para alumbrarte en esos momentos de sombra. Eres un ser de amor en constante expansión, deja ya de encasillarte en tu show mental donde tú eres el principal personaje. Deja de necear, de frenarte, de encasillarte, de atrofiarte. Haz valer el amor que representas, del cual fuiste creada, creado. Recuerda quién eres, eres la verdad de Dios, hecha cuerpo, hecho cuerpo. Tu vehículo perfecto para venir a este plano a experimentar la vida en amor y en plenitud. Despierta tu magia, tu poder interior. Despierta en ti al gigante que traes dentro. Vienes a reconocerte como un espíritu libre, que se expresa sin miedo, que experimenta una vida llena de riqueza infinita. Haz que valga la pena, tú eres el cambio. Eres Dios mismo, pues vive y conecta en tu corazón lo que es adentro es afuera. Conecta con tu ser y acéptate tal cual eres. Es ahí en ese instante donde los milagros se hacen presentes en tu vida. Tú eres todo esto y más, solo es cuestión de que lo vivas y lo creas. Si lo crees, es, comienza a recrearte en esta sanación de raíz. El amor es la clave, el perdón es la sanación absoluta. El fluir te permite volar a la cima, donde llegan los que creen que es posible.